¿Qué es la persona que muchos no le conoceréis? Pero es de las grandes figuras pedagógicas, educativas de nuestro país, que fue Manuel Bartolomé Cosío. Incluso hubo quien le propuso para ser presidente de la República, fueron más que conversaciones y demás, y fue una de las dos personas que la República nombró ciudadanos de honor, que fueron él y Unamuno. Entonces estaba al frente de todo eso, y fueron por todos los pueblos. Y aquí, en Esquivia, Seseña y los pueblos de aquí, vinieron a mediados de mayo de 1932. La primera misión pedagógica que se celebró fue a Ayllón, en diciembre de 1931. Y por tanto, aquí fue de los primeros lugares donde vinieron. Y cuando llegaban, venían con una especie de manifiesto que había escrito Cosío, que estaba enfermo ya y no salía mucho de su cama y de su residencia. Y entonces escribí una cosa que los misioneros leían. Los misioneros eran estudiantes, eran profesores, maestros, algunos inspectores, algunos artistas. Cernuda, hubo gente muy conocida en este mundo. Y decían, y me permitís que lo leas muy breve lo que yo he seleccionado, porque da idea para quien no lo conozca de lo que era todo esto. Dice, es natural que queráis saber antes de empezar quiénes somos y a qué venimos. Dice, no tengáis miedo. No venimos a pediros nada. Al contrario, venimos a daros de balde algunas cosas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo. Pero una escuela donde no hay libros de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novillos. Porque el gobierno de la república que nos envía, nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo. Algo de lo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos de donde otros lo aprenden. Y porque nadie hasta ahora ha venido a enseñaroslo. Pero que vengamos también, y lo primero, a divertiros. Y nosotros quisiéramos alegraros, divertiros, casi tanto como os alegran y divierten los cómicos y titiriteros.